Este día estamos realizando el segundo intercambio académico y científico entre la comunidad académica, es decir, el personal docente, autoridades, con el fin de generar conocimiento entre nosotros y compartir temáticas de relevancia. Vamos a tener al licenciado William Villegas compartiendo el tema de la Cuarta Revolución Industrial, que sabemos nosotros que es un nuevo paradigma de organización de los medios de producción que viene a tener una relevancia significativa en lo que es la naturaleza del trabajo y sobre todo en los aspectos de la vida del ser humano, hasta llegar a un punto de hablar qué significa el ser humano. Es una situación que como instituciones de educación superior debemos de estar analizando porque viene a enfrentarse con ciertas situaciones que hoy en día están teniendo prácticamente la vanguardia en el desarrollo de la producción. Estamos hablando de las tecnologías digitales, físicas, biológicas, de la inteligencia artificial, que todo ello nosotros sabemos que viene de alguna manera a minimizar quizás la naturaleza del trabajo que se ha venido teniendo en la historia y ahora son nuevas formas que está presentando. La actividad se desarrolla desde la vicerrectoría y el Consejo de Decanos y precisamente el objetivo es que todos compartamos los conocimientos, aportemos también y analicemos situaciones sumamente importantes en el tema de la economía nacional, mundial y desde un contexto global.